Música Nos fuimos del área de Secretaría y de la parte de Contralor de Auxiliares y bueno, pasamos por la cocina importantísimo detalle porque allí Miguel y Susana son los colaboradores que se encargan de bueno, hacer tareas para ayudar a los administrativos y lo más importante, la parte de cafetería y todo lo demás estuvimos con Miguel y Susana y luego fuimos pasando al área importante también que es Tesorería, donde la consejera Mirta Arguello nos comenta todo este trabajo que se va llevando a cabo en esta área un área interesante que se divide en tres partes, ustedes ya lo van a ir viendo y donde en la última parte Nicanor, que es otro de los colaboradores ahí estaba preparando las cosas de los docentes y nos habla de este nexo entre Secretaría y el Público Pasamos por acá, por la cocina Acá tenemos dos colaboradores nuestros Buen día, ¿qué tal? Ella es Susana, Susanita ¿Tu nombre? Miguel Miguel Ellos son los colaboradores nuestros que están aquí en consejo que son los que se ocupan del tema de la limpieza, de servir el día a los empleados y bueno, siempre nos dan una mano en todo lo que pueden así que son personas muy queridas por nosotros Y además personales indispensables en lugar Sí, totalmente Un gusto conocerlos, gracias El viernes me lo llevé, me está mandando que la hace Ah, buenísimo Ahí ya me había dicho Este sería el ingreso de lo que es tesorería Ajá Sí Bueno Acá es nuestra compañera, la tesorera Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, desde acá en más Sigue ella con su área y te va a saber explicar mucho mejor cómo es el trabajo Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayan mostrado esta gran parte del consejo y que hayas interrumpido por unos minutos tu tarea No, por favor, estamos para eso Sí Está bien Bueno, bien Tesorera La tesorera Wow La responsable de administrar los fondos Nada menos Nada más y nada menos Pero bueno, trabajamos nosotros Es un placer hacerlo porque realmente trabajamos en equipo Somos los seis consejeros escolares que estamos acá Estamos, bueno, cada uno dentro de su función pero apoyando el trabajo de todos para el bien del distrito ¿No? Y con respecto a esto de administrar los fondos y todo lo demás me imagino que entran millones de euros acá en el consejo escolar No se crea Es lo justo y necesario como para mantener el distrito en las condiciones que está Uno de los distritos que realmente está atendido Nosotros tenemos todas las escuelas en condiciones Atendemos todos los reclamos, obras que surgen de la necesidad de la comunidad Se atiende el SAE, también el servicio alimentario que a través del Ministerio de Desarrollo Humano recibimos y que se distribuye en todas las escuelas del distrito Todas nuestras escuelas están atendidas con ese servicio Y bueno, después todo lo que es También desde la tesorería se tramitan si hay los reclamos de haberes de los docentes, de los auxiliares Y todas las obras grandes o pequeñas A través de lo que pauta la reglamentación A través de presupuestos Se hacen las licitaciones que corresponden Todo enmarcado en lo que se nos solicita Los balances anuales Se rinde cuenta el Tribunal de Cuentas de la Plata Anualmente nosotras somos las dos cabezas responsables Tanto Gabriela como presidente Yo como secreto y como tesorera De rendirle cuentas al Honorable Tribunal De alguna manera los tesoreros siempre tienen una responsabilidad muy grande Porque los números realmente Pero tienen que ver con la magia también Porque realmente logran hacer cosas a veces Con el escaso presupuesto que se pueda tener Eso me parece que no se puede hacer Si no hay un trabajo en conjunto Quizá la magia sirve porque yo soy maestra Y la magia viene de magia sirio El docente hace magia en las escuelas Entonces de alguna manera Yo tengo una muy buena compañera Que tiene más experiencia En el caso mío Esta es mi primera experiencia Como candidata a consejera escolar Que fui del 2007 Quizá el año que viene Está venciendo mi mandato Pero en el caso de Gabriela Lleva muchos años en el distrito Entonces yo la he conocido Como docente directora de una escuela Y ahora la conozco como compañera de trabajo en esto Fenomenal Sí Muy bien Y este es el ámbito Bueno, este es el ámbito Acá nosotros tenemos dividida la tesorería en tres partes Acá yo lo comparto Pero hoy no está La secretaria técnica Después acá está la tesorería 1 ¿Qué es tesorería 1? La tesorería 1 Bueno, acá es donde hacen la magia los chicos Andrea es la que lleva el libro Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, encantada Parte de la magia Andrea Hay tres compañeros más Que están en el turno de la tarde Los chicos son los que llevan los libros Los que preparan los balances La parte digamos más técnica La parte más digamos referida a la cuenta A lo que se rinde el honorable tribunal Bueno, el 15 de octubre Es un encuentro Que se va a llamar en concierto Abriendo puertas hacia la diversidad musical Es un encuentro multicultural Donde va a estar el jazz trigo Invitados Y también el coro San Gregorio De Vicente López Junto a A su director Este Diego Sarguiz Espero que la pasen lindo Nosotros como vamos a festejar Nuestros tres años No vamos a ir Así que Bueno No sé, yo te invité ¿A qué? Me invitaste a ir A ir al concierto Pero no tengo que pedir al concierto Estamos festejando Y tenemos mucho Mucho gasto Bueno, o sea A mí me parece que Si venís a hacer Para hacerme esta nota Yo pensaba que ibas a venir Pero con esta onda Sí No, lo que pasa Que sabés qué El laberinto es algo muy exclusivo Después traes músico Que no conoce nada Y un coro Que se gana En un colegio Nada, sí No, no Sabía que tocaba el tambor No, tocaba el tambor Y nada más ¿Qué vas a hacer? Si otra cosa No es tanto, tanto Va, el falvotrío Y esto Y todo lo demás Con un coro Tenés que traer un coro Para que la gente Te vaya a ver Nosotros no vamos yendo Loco, no Mira, los tres años En el laberinto ¿Tú antes no vas allá? Y la tesorería 2 Permiso En el laberinto Está Nicanor Que es un empleado De muchos años En el consejo Hola Nicanor Buen día Hola, mucho gusto Se encarga de la distribución A las escuelas De Por ejemplo En este caso Están preparados Para que las escuelas retiren Artículos de limpieza Que se dan Desde el consejo escolar Estamos bien, sí Ahora estoy haciendo Otilizaciones Para Para el préstamo del banco Para la producción Ajá Más lleva a esta área Importante Vemos que Nicanor Tiene una ventanilla Allí Sí Atención al público Atención al público O sea que El área 3 También es un nexo Con Es un nexo Con la tesorería En general Lo tenemos dividido así Por una razón De De operatividad De operatividad Pero En realidad Todos Trabajamos Y conocemos Todos los movimientos ¿No? Acá pasa todo el tema Del sueldo De los docentes Ajá Todo el personal No docente Docente Y no docente Del distrito Todo pasa Y pagamos Aparte Todo lo que sea Escuelas privadas Todas aquellas que tengan Anexo con escuelas privadas También no se trabajan No se trabajan No se trabajan Después Bueno Varios trámites Que hacen Todo lo que sea Reclamo El docente Pasa todo Por esta piscina Bueno Han sido muy amables No Por favor A sus órdenes A sus órdenes